Bajo la lupa, balnearios, puestos ambulantes, purificadoras, puestos y restaurantes de mariscos en esta temporada de calor. La Acuepris intensifica los operativos que durante todo el año se realizan. Al respecto mencionó el coordinador de la Acuepris en la región media, ingeniero Alfredo Zahid Zavala, quien invitó a la población a denunciar si encuentran anomalías en algún establecimiento. Ahorita más que nada se intensifica la vigilancia en lo que es pescados y mariscos, purificadoras de agua y fábricas de hielo. Igual, la vigilancia es permanente durante todo el año y ahorita se está intensificando la vigilancia en cuanto a fábricas de hielo por la venta de raspados, por lo que dices, y los ambulantes también se les verifica. ¿Un control? Sí, es una programación que se tiene. Entonces tratamos de abarcar lo más que podemos en cuanto a ambulantes y a restaurantes y personas establecidas. Es destrucción al momento de la visita, si es eminente el consumo para la salud o si es destrucción en el momento de la visita. Entonces, referente a lo que es la vigilancia de pescados y mariscos, ahorita se han realizado destrucciones de ostión por falta de etiquetado. O sea, la recomendación aquí sería que los consumidores de ostión, pues que chequen que la ostión está empaquetada en etiqueta. Si no, pues hacernoslo saber, hacernos llegar a la denuncia a las oficinas de la jurisdicción sanitaria para atender la que.